A la luz de las anteriores observaciones preliminares de la SID, en ejercicio de su mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos en el hemisferio, insta al Estado de Nicaragua a implementar las siguientes 15 recomendaciones iniciales. 1. Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas. 2. Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. 3. Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. 4. Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes. 5. Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la SID o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas. 6. Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. 7. Respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas. 7. Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley. 8. Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil. 9. Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión. 10. Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones, así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo. 11. Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte. 12. Dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo. 12. Deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, 13. Así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos. 13. Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación, 14. En particular la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. 14. Mantener la apertura al escrutinio internacional y en ese sentido facilitar la visita de todos aquellos mecanismos 15. De protección de derechos humanos del sistema interamericano y de Naciones Unidas, 15. Así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional. 15. Comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la SID para verificar la implementación 15. De las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita y del informe de la misma. 15. Programar junto a la SID un calendario concreto de nuevas visitas. 16. Teniendo en cuenta el doloroso pasado que afectó a la sociedad nicaragüense 15. Y el compromiso histórico con su no repetición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 15. Confía en la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional 15. Para la grave crisis política que vive el país. 16. Y toma nota de la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo. 17. La condición imprescindible para cualquier solución pasa por el compromiso con la verdad, garantías para las investigaciones y justicia efectiva, así como la debida reparación para todas las víctimas 17. Y sus familiares. 17. Finalmente, la Comisión agradece al Estado de Nicaragua la invitación a realizar esta visita, 17. Asimismo, al apoyo de la sociedad civil para concretarla. 18. La Comisión agradece toda la información suministrada por las autoridades estatales y las facilidades logísticas brindadas. 18. La Comisión quiere registrar un muy especial agradecimiento a centenares de víctimas, testigos, familiares, colectivos y organización que rindieron sus testimonios, denuncias, informaciones detalladas sobre los hechos en un ambiente complejo que exigió de su parte actos de coraje y compromiso con la justicia. 19. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera una vez más su compromiso de dar cumplimiento integral a su mandato de protección a las víctimas y sus familiares, así como de observar la situación de los derechos humanos en las Américas y los dos párrafos que siguen con los cuales concluyen las observaciones. 19. Queremos compartirles que, aunque tenemos pendiente el trabajo que se hizo en los grupos de reflexión y que por supuesto lo vamos a retomar, hemos querido realizar este justo y necesario paréntesis porque pensamos que además abarca el segundo punto de la agenda del día de hoy, que son los acuerdos sobre derechos humanos y seguridad. 19. Valga esta aclaración no solo para la mesa plenaria, sino para todo el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional que nos está siguiendo a través de los medios de comunicación. 19. Valga esta aclaración sin menoscabo de que los sectores aquí representados en la mesa plenaria presenten, por supuesto, el borrador de acuerdo que sobre el tema de derechos humanos y seguridad seguramente traen para este diálogo nacional. 20. Comentarles también, antes de darles la palabra sobre estos preliminares de la visita de la SIDA a Nicaragua, que los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua pensamos que en una gran medida estas recomendaciones que la SIDA ha presentado al Estado nicaragüense recogen la petición nuestra al presidente de la República en nuestra carta enviada en privado y hecha también pública, donde le solicitábamos cuatro requerimientos necesarios para la instauración del diálogo nacional. Entonces, dejaríamos abierta la plenaria para cinco intervenciones de un sector y cinco del otro, pensando en que el informe ya ha sido conocido a nivel nacional e internacional, ya todos lo conocemos, lo hemos leído y seguramente, seguramente, aunque en breve y poco tiempo, reflexionado. Jean Carlos, recuerden los dos minutitos siempre, por favor. Bueno, comenzar, según la información ya recibida por la SIDH, tenemos ya claramente que son 76 muertos, 438 personas detenidas y 868 personas resultaron heridas. Yo quería destacar completamente la muerte de Ángel Gaona, la cual fue documentada y revisada, y darle un seguimiento a la parte de la justicia, donde Brandon Globe y Blaine Slane son acusados injustamente por ese asesinato, la cual no es, y no podemos hacer que los asesinos enjuicien a ellos mismos, no podemos permitir que ellos mismos que están matando enjuicien a personas las cuales no tienen nada que ver. También destacar que queremos hacer énfasis, esas 15 recomendaciones que hizo la SIDH, queremos mantener y decirles que hagan un acuerdo en el cual se comprometan directamente en mantener su posición sobre esos 15 acuerdos, perdón, 15 recomendaciones que estaba pronunciando la SIDH, en situación que se libere de forma inmediata y se deje limpio el récord policial y judicial a los 12 trabajadores del caso SAET Tecnoteps, expediente 0306-0513-16PN, criminalizados por reclamar sus derechos laborales desde el 27 de junio del año 2016, que su caso está en causación ante la Corte desde el 29 de agosto del 2017. Gracias, Giancarlo. Canciller. Muchas gracias, Monseñor. Bien, hemos leído, dado lectura y escuchado la lectura que usted hizo también de las recomendaciones. Sobre esto, el informe de la SIDH, Monseñor y estimado dialogante de la mesa, nuestro gobierno, como ustedes recordarán, al convocar al diálogo y solicitar la participación de la conferencia episcopal como mediación y testigo, la conferencia en su documento planteó la invitación a la SIDH como una solicitud al gobierno. El gobierno realmente admitió y aceptó elaborar la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que se realizó de una forma ágil. La comisión organizó su viaje rápidamente y visitó nuestro país y, de acuerdo con su protocolo, visitó durante cuatro días los diferentes lugares, visitó hospitales, visitó ciudades, entrevistó, recibió las declaraciones de personas afectadas y elaboró el informe que estamos conociendo. Nosotros vamos a estudiar y analizar el informe por vía de nuestro gobierno, el informe y las recomendaciones que ha hecho la comisión. recordemos que es un informe introductorio, un informe preliminar, pero bien, de alguna manera, de parte del gobierno vamos a entrar al análisis y reflexión sobre dicho informe y estaremos en comunicación con la SIDH sobre este documento. Muchas gracias, señor. Gracias, canciller. Yelmin. Ministra Sonia Castro, se dice que las crisis sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Y eso se evidenció en las protestas del mes pasado, donde hospitales públicos cerraron sus puertas y se negaron a atender heridos. En cambio, estudiantes de medicina y médicos autoconvocados arriesgaron sus vidas para salvar a esas personas que fueron brutalmente agredidas. Ayer se cumplió un mes de la muerte de Álvaro Conrado, muerte de la que usted fue cómplice al ordenar que no se le atendiera. Él llegó inconsciente al hospital y ni siquiera lo quisieron atender por órdenes suyas. Nos parece una gran falta de respeto que usted hoy esté aquí, sentada en esta mesa, defendiendo con cinismo a un gobierno genocida. Y creo que la mayoría de los médicos conscientes y respetuosos del juramento hipocrático se avergüenzan de usted. Exigimos su destitución y con usted la destitución de los directores de los centros asistenciales que no dieran atención médica. Marta Toruño, del Cruz Azul, Kenia Grillo, del Roberto Calderón, Wendy Líaques y Eduardo Cáceres, de Lenín Fonseca, Judith Lejarza, del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello, la doctora Zavallos, del Hospital Alemán Nicaragüense y Roberto López, del INSS. Asimismo, me dirijo a ustedes, rectoras, que se supone deben de heredar y seguir el trabajo del doctor Mariano Fiallo Gil. Lo único que han hecho es profanarlo, permitiendo que se agredaran a sus estudiantes y permitiendo que se ocuparan a otros estudiantes para agredir a la sociedad civil. De ustedes también, la comunidad universitaria exige su destitución. Muchas gracias. Gracias. Yelmin, don Edwin. Gracias, mis queridos obispos. Estamos en una mesa de diálogo con las reglas que ustedes marcaron desde el comienzo, de respeto. Y hemos dicho desde el comienzo, y así se los manifestó el gobierno a ustedes, su reminencia, de que estamos trabajando y dispuestos a llegar a la verdad y a la justicia y a la reparación de los sucesos desde el 18 de abril, así como lo dice la CIDH. Por eso creo que es un irrespeto el venir a concluir cosas que no son ciertas. Porque también yo exijo justicia y reparación para el compañero Cadena incinerado de forma grosera en el CUN de León. Entonces yo creo que aquí tenemos que trabajar con el mismo espíritu de la CIDH y con el espíritu que se les ha planteado a ustedes de la verdad y la justicia para todos. Es decir, aquí si vamos a culpar de asesinos como se nos ha tratado de decir, creo que esos epítetos corresponden a quienes organizaron todo esto. Yo creo que lo que debemos hacer es buscar realmente la paz, la tranquilidad, el desarrollo que el mismo documento de la CIDH nos plantea. Aquí el mismo documento de la CIDH inclusive habla y recrimina en el punto 8 al gobierno de Nicaragua para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil. sabemos de qué se está refiriendo la CIDH porque al comienzo habla de desmantelar a grupos de parapolicía. Entonces, aquí lo que queremos hacer si agarramos el espíritu de esto es llegar a la justicia para todos y a la calma y a la paz del pueblo de Nicaragua de inmediato. eso es el espíritu de la CIDH y ese planteamiento que hemos hecho desde el comienzo a la comisión de mediación y testigo de este diálogo nacional. Justicia, paz y restablecer la tranquilidad y la armonía de las familias nicaragüenses que es lo que exigimos en este momento para toda esta mesa de diálogo que dice representar a diferentes sectores de la población. Muchas gracias mi querido gobierno. Gracias diputado, gracias. Vamos a escuchar a Álvaro. Sí, buenas tardes. En el sentido o en el mismo sentido que Giancarlo venía siendo y también del diputado podríamos concluir y podría hacer un acuerdo de esta mesa que podamos como un acuerdo de esta mesa del diálogo nacional se compromete a cumplir los 15 o las 15 observaciones que están en el documento de la CIDH para que salgamos el día de hoy con un acuerdo y un compromiso o el primer compromiso de esta mesa donde la mesa se compromete a darle cumplimiento a eso la mesa a darle cumplimiento a esas 15 observaciones y reiteramos la solicitud y si me gustaría que llegáramos una conclusión de poder invitar nuevamente a la CIDH para que vuelva al país como lo había solicitado la conferencia episcopal en lo anterior si me gustaría que quedara votado y que quedara como un acuerdo de esta mesa gracias Álvaro Freddy muchas gracias hola hola si muchas gracias yo soy Freddy Cruz y represento a la CONINBIPIME a las micro y pequeñas empresas creo que la agenda propuesta que nos han propuesto recoge una lista de mejoras a la democratización del país y por supuesto también a los factores de justicia que deben prevalecer en el país nosotros creemos que todos esos temas deben ser deben ser acogidos y ser resueltos en la ruta constitucional en el marco constitucional existente porque si no si no tenemos ese marco pues entonces vamos a la confrontación en términos generales así que el medio principal que tenemos es precisamente el marco constitucional existente para eso yo quisiera mencionar ya como MIPIME es que nosotros somos las MIPIME son la masividad económica del país son la economía social estamos hablando de 300.000 MIPIME y quiero decirles y mencionar aquí que como MIPIME que tenemos una alta precariedad para el funcionamiento empresarial ¿verdad? estamos desesperados por el daño económico existente en todo el país pues en los lugares en que se ha desarrollado la violencia quiero mencionar que esta situación de confrontación nos causa graves afectaciones a la producción al mercado al acceso al mercado al empleo los tranques nos dañan los suministros que requerimos e incluso a nuestras familias porque nuestras empresas son en gran parte de carácter familiar creemos que el modelo de diálogo y consenso es decir queremos que seguir en ese modelo de diálogo que estamos aquí ahora con esta expresión pero también con también con expresiones las mismas expresiones del diálogo y consenso que ha existido en el país y que ha dado tanto fruto aunque nosotros no hemos sido no hemos tomado esas mieles ¿verdad? pero si queremos que es importante mantener esa estructura de diálogo por eso es que nosotros creemos que hay que seguir avanzando en el diálogo en los temas que aquí se han planteado y que pero en un contexto de la búsqueda de la normalización del país que se calme la violencia existente que a todos nos perjudica y de ese modo seguir haciendo la negociación pero caminando hacia la normalización del país muchas gracias gracias Freddy gracias por la espera porque desde la mañana me habías pedido la palabra y por falta de atención no te la había concedido gracias como veo veo que hay bastante necesidad de participación si gustan extendemos a unas tres participaciones más ¿verdad? Padre Iriáquez gracias gracias señor bueno pienso que al leer este documento estamos hablando de dos países diferentes y ya lo dijo el doctor Tunerman y en la mañana se recalcó se mencionó dos veces ¿verdad? que Nicaragua es otra después del 18 de abril pero leyendo esto el uso desproporcionado de la fuerza y lo que sucedió en nuestras universidades yo no puedo hablar solo por la UCA y hablo por nuestros estudiantes me parece a mí muy delicado y triste esto que se lee y que tenga que venir gente de afuera para señalar esto estas situaciones en las que pues se dispara con arma a gente que protesta yo estoy de acuerdo con el diputado Castro que tenemos que ser respetuosos que los epítetos y los y las acusaciones no tienen cabida pero que si tenemos que ser serios en buscar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia que están en el punto 6 de la comisión internacional esto viola la autonomía universitaria y ciertamente el viernes pasado yo lo que pedía era que se cesara la represión y que se asegurara que aseguráramos la integridad física de nuestros estudiantes y estoy hablando de todos los estudiantes pero desafortunadamente no hubo una respuesta inmediata sino que discutimos y se llegó a eso que terminó en una tregua que después desafortunadamente no se cumplió pero a lo que voy es a lo que nuestros estudiantes están pidiendo el que se hable que en una dos tres cuatro cinco seis universidades la policía ataque con balas de goma y armas de fuego pues ciertamente no es lo más correcto es doloroso y por eso yo si quisiera que como parte de esta democratización tomemos con responsabilidad y seriedad esto porque si es verdad que estamos preocupados por la parte económica también tenemos la obligación de sentirnos solidarios con el dolor de las madres de esta gente de estos estudiantes y de esta población de cualquier sector que sea estoy hablando de policía de estudiantes y de personas que murieron tal vez porque iban pasando en los lugares donde estaban siendo atacados los estudiantes entonces yo pienso que la responsabilidad en garantizar la vida y la integridad y seguridad de los muchachos atraviesa por nuevamente un acuerdo en el que la población vea que tenemos voluntad voluntad política voluntad humana o cristiana o como le querramos llamar de cesar esta represión porque si no vamos a terminar aquí hablando y hablando de quien hizo tal o cual cosa pero si me satisface escuchar que vamos a llegar hasta el final con estas investigaciones entonces yo espero que no le demos muchas largas y que podamos llegar a decisiones concretas para que la gente vea que en esta mesa de diálogo estamos discutiendo con seriedad y que realmente queremos una paz para el país en donde todo lo que estamos en esta mesa incluyendo los obispos tengamos seguridad y podamos llevar una vida como todo ser humano tiene que llevar en un país pero esto atraviesa por la seriedad con la que vamos a agarrar estos documentos que no van a quedar engavetados y que vamos a ser responsables de lo que ha sucedido entonces yo lo dejo ahí ojalá pudiéramos salir con algo concreto en esta reunión de compromiso porque no es posible que sigamos hablando aquí y en la noche disparando y después la reacción que tiene la población que está esperando de nosotros una respuesta concreta y responsable muchas gracias gracias padre y diáquez y vamos a escuchar a José José Ángel Bermúdez del Frente Nacional de Trabajadores miren hermanos hermanos yo yo vengo del sector trabajadores tengo 45 años de ser dirigente sindical y la lucha de los trabajadores ha sido por la paz y la estabilidad y la justicia social eso ha sido la historia de nuestra lucha no es otra y una piedra angular es la negociación aquí en Nicaragua nosotros tenemos grandes cosas que defender y grandes cosas por las que luchar tenemos un millón de trabajadores en el sector del empleo formal con seguridad social tenemos dos millones de personas que se benefician de la seguridad social y algunos dicen aquí que vienen a hablar de economía no sé de dónde pueda vivir el hogar de un trabajador sin participación en la renta de este país sin que lleve un ingreso digno a su país es triste ver la pobreza que anida en muchos hogares que no tienen acceso a esto y tenemos que seguir luchando por eso romper el orden constitucional para nosotros pone en riesgo todas estas cosas más de 250 mil son los pensionados de este país si no le ponemos un alto a la violencia si destruimos nuestras empresas perdemos el empleo los principales aliados de la estabilidad y de la actividad económica de las empresas son los trabajadores son los campesinos que labran su tierra y alimentan estas ciudades yo quisiera sinceramente convocar a echar una visión al país y efectivamente ese asunto de la CDIH de los acontecimientos porque ahí no se justifica absolutamente ninguna muerte tiene que efectivamente esclarecerse tiene que esclarecerse y esperamos que no vuelva a suceder eso pero yo quiero pedirles un alto alto a la violencia alto a los tranques que respeten las libertades quien le consultó a los trabajadores si estamos dispuestos a pagar un sacrificio adicional por los intereses particulares de sectores yo creo que hay que ser serios en esto yo los invito a que hagamos un extraordinario esfuerzo por pensar en Nicaragua y pensar en la familia de los trabajadores que actualmente viven aterrorizados no sabemos el futuro la incertidumbre y la injusticia de los hogares es lo que está permeando ahora yo pido un cese a la violencia y regresemos al orden constitucional usemos el orden constitucional para hacer los cambios que se tengan que hacer gracias gracias José vamos a escuchar ya faltando solamente dos intervenciones porque las extendimos a seis a José Adán creo que vos estabas esperando gracias Monseñor desde el sector privado gremial ha trabajado desde 1990 hasta el 18 de abril por reconstruir este país de una guerra fratricida hemos trabajado por mejorar la situación económica que tanto se ha hablado hoy aquí sobre lo bueno y lo malo que sucedió en ese periodo este sector privado es responsable y ha sido partícipe sin embargo los resultados a partir del 18 de abril que lo vuelvo a decir la comisión interamericana hoy ha dejado claro un país con hasta el día de hoy con 76 muertos 868 heridos 438 detenidos torturados desaparecidos sobre esos resultados este sector privado no tiene ninguna responsabilidad o participación alguna y es por eso que hemos sido claros que sobre esos resultados Nicaragua ya cambió y es por eso que hemos dicho y hemos sido claros que este sector privado gremial ya cambió no hay vuelta atrás en ese sentido y creo que desde ese punto de vista hay que leer bien la realidad que estamos enfrentando y hay que en esto entender que son esos resultados los que tienen el país hoy donde está y por ello lo que nosotros tenemos que entender lo que estamos en esta mesa es cuál es la responsabilidad de que no llevemos al país a otro estallido social para que luego volvamos a sentarnos nuevamente en esta mesa con un país destruido y lo que estamos diciendo es que el país no aguanta una salida de mediano plazo el país necesita una respuesta ya y en eso el gobierno tiene que dar respuestas políticas contundentes y desde ese punto de vista nosotros sí nos sumamos a lo que es expresado aquí de que se tiene que sacar como un resultado de este esfuerzo la posibilidad de que hoy se comprometan todos los que estamos aquí a que se cumplan esas 15 recomendaciones de la comisión interamericana de derechos humanos que en el seno de este diálogo surja una comisión de seguimiento que le permita asegurar que esas medidas sí se están implementando porque decir que son iniciales y pensar que vamos a esperar tantos meses cuando estamos jugando con la seguridad de los jóvenes y de la población todas las noches eso no puede esperar entonces sí tenemos que tomar medidas y en ese sentido repito el gobierno debe de tomar medidas políticas contundentes gracias gracias o sea señor canciller muchas gracias señor sobre el tema general del informe de la CIDH es tomar la carta que el presidente Daniel Ortega le envió al cardenal Leopoldo Brenes y solo hago referencia a dos párrafos que dicen lo siguiente podemos asegurarles que seguimos y seguiremos trabajando para que se establezcan la verdad y responsabilidades alrededor de los dolorosos y trágicos hechos de las últimas semanas y nos comprometemos a fortalecer todas las libertades como corresponde a un gobierno responsable serio respetuoso de todas las expresiones de vida cultura y humanidad reiteramos ante su alta autoridad su excelencia reverendísima Leopoldo José y señores obispos de la conferencia epicopal de nuestro país nuestro compromiso con el diálogo la justicia la seguridad y la paz y permanecemos abiertos a escuchar e incorporar todos los aportes que representen unidad de propósitos para que Nicaragua sea en todo sentido cada vez mejor releí estos dos párrafos de la carta del presidente Ortega al cardenal Leopoldo Brenes para reafirmar lo que ya el presidente expresó en su nota su compromiso pleno para investigar los hechos encontrar la verdad y hacer justicia como corresponde muchas gracias gracias canciller Asalia aquí estamos viendo pues una actitud del gobierno ignorando la realidad de la revolución cívica que hay en la calle y hablan como que tuvieran autoridad moral después de los crímenes ocurridos recientemente y están hablando en qué cabeza cabe que se va a revivir el diálogo consenso cuando eso es la destrucción de la democracia para la inmensa mayoría del pueblo que cinismo presentar esa cuestión que cinismo hablar de constitucionalidad constitucionalidad es haberle regalado el país a un extranjero constitucionalidad es el fraude que ha cometido Ortega permanentemente constitucionalidad es que se hayan comprometido a no reprimir por 48 horas ya se les olvidó se comprometieron que nivel de cinismo y de confesión delincuencial la de este gobierno de haberse comprometido a no reprimir 48 horas y ni siquiera 48 horas aguantaron para no reprimir esa es la constitucionalidad que ustedes quieren que nosotros les respetemos la constitucionalidad de ser criminal cuando se ha visto que respetar el orden constitucional es ser criminal donde han visto ustedes que respetar el orden constitucional es tener a un presidente violador de la constitución violador de la soberanía y violador de muchas otras cosas más como presidente y que está ahí producto del fraude electoral y producto de un montón de abusos esa es la constitucionalidad que ustedes quieren respetar por favor qué nivel de sinismo y además si ustedes ningún poder tienen ustedes aquí tiene que estar Ortega y aquí la única manera que haya estabilidad es que se vaya Ortega y aquí el único tranque que se debe ir es la dictadura de Ortega y Murillo vamos a darle la palabra a Rosalía bueno efectivamente ayer cumplió un mes el lamentable hecho del fallecimiento del niño Conrado pero igualmente cumplió un mes el asesinato que pasó en el Q1 cumplió un mes también los dos universitarios que murieron en la UN en Estelí también se cumplió un mes de eso de esos actos que fueron que son repudiados porque nosotros condenamos la violencia y condenamos también todo acto que vapulee y que cercene los derechos de nuestro pueblo alegando un poco con respecto a respetar y asumir las 15 sugerencias también nosotros como movimiento estudiantil pedimos que en el acuerdo se liberen los recintos porque de esta manera poco a poco vamos a ir buscando la estabilidad de nuestro país también exigimos la libre circulación cero tranques ya basta de eso exigimos el respeto de todos los participantes de esta mesa de diálogo porque últimamente se ha visto señalado muchos de nosotros con apelativos denigrantes y nosotros estamos recibiéndolo y no lo irrespetamos exigimos el respeto también el cese de la violencia de la cual el viernes un obispo fue amedrentado afuera del seminario nosotros repudiamos esos actos de los cuales nosotros queremos que se acabe esto porque queremos buscar una solución al diálogo una solución a la problemática del país gracias bien hay diversos planteamientos que implican una propuesta de tanto de una parte como de otra sin embargo creo que la mesa plenaria está toda en este momento ¿verdad? repito sin menoscabar los acuerdos borrador que los las partes traen seguramente pero en este momento la mesa plenaria está concentrada en el tema de las observaciones preliminares de la visita de trabajo de la SIDA a Nicaragua y la comisión de mediación quiere someter a la votación de la mesa plenaria el respaldo total y el cumplimiento a estas observaciones preliminares entendemos que hay hay mucho de que hablar mucho de que participar y por lo cual hacerlo pero esencialmente y fundamentalmente lo que la comisión de mediación está planteando es que votemos el respaldo total y el cumplimiento a estas observaciones de la corte interamericana de derechos humanos que el estado el gobierno de Nicaragua invitó para venir in situ o in loco a verificar los hechos vamos para ser ecuánimes y también por el respeto al rol que el señor canciller juega al coordinar la mesa del gobierno a darle la palabra a él y luego entonces a Víctor para proceder a la votación señor canciller voy a hacer muchas gracias monseñor y discúlpeme que tenía una llamada telefónica ahorita pero eh Chanito hizo una propuesta para crear una comisión de análisis y seguimiento y estudio de la del informe de la CIDH nosotros nosotros como gobierno queremos apoyar la creación de la comisión que esté coordinada por como corresponde por los señores mediadores de conferencia episcopal eso lo apoyamos esa propuesta que hizo Chanito y sería bueno considerar dentro de ello una 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 medida complementaria también que es de necesidad para todo nuestro país y que nosotros hemos venido conversando con ella desde el viernes levantemos los tranques evitemos la violencia porque todo el comunicado el informe de la CIDH cruza precisamente los derechos fundamentales entre los cuales está el derecho a la vida el derecho a la paz el derecho a la tranquilidad el derecho a la libre movilidad el derecho el derecho constitucional precisamente de poder hacer la vida cotidiana normal y tener acceso a los servicios al transporte y a todas las demás actividades entonces monseñor nosotros apoyamos la propuesta de de Chanito Aguerri y solicitamos complementar con el otro punto complementario en el mismo acuerdo que tomemos de suspender los tranques y el derecho constitucional a la libre movilidad movilización de todos los nicaragüenses muchas gracias monseñor gracias señor canciller quisiéramos preguntarle aquí la la comisión de mediación a José Adán esa es tu propuesta porque queremos estar claros para poder entonces encontrar una ruta de votación si lo que primero Álvaro expresó es que efectivamente en el seno del diálogo se estableciera el compromiso de todas las partes como dice la comisión interamericana de que se cumplan que se insta a que se trabaje sobre la implementación de estas 15 medidas y luego como expresa la medida número 15 que se establezca un mecanismo de seguimiento que es el que se plantea donde efectivamente aquí salga esa comisión que le dé el seguimiento a la implementación de las mismas que no sea nada más pues un seguimiento unilateral sino que sea un seguimiento del seno del diálogo gracias José Adán porque esto nos aclara y nos va iluminando la ruta que podemos encontrar para la votación también Álvaro entendemos que iba en esa misma línea según las anotaciones que tenemos aquí vamos entonces a darle la palabra a Víctor y después nos permiten poder plantear estos puntos coincidentes que están ocurriendo en la mesa plenaria Víctor Buenas tardes primero es lamentable y vergonzoso ver la falta de autoridad que tiene el señor Moncada para hablar en esta mesa cuando dice ser el presidente por parte del gobierno en esta mesa de diálogo segundo los tranques señor Moncada son del pueblo y de los universitarios y de los campesinos serán ellos quienes dictaminen cuando se van a retirar en dependencia de la actitud que toma el gobierno si no reprimen si no matan si no persiguen si no desaparecen a los ciudadanos obviamente los tranques desaparecerán señor Edwin Castro y Rosalía el compañero Cadena fue encontrado en las ruinas de los billares Lezama y su muerte aún no ha sido aclarada y queremos que sea aclarada también la muerte de los dos compañeros que murieron calcinados cuando ustedes mismos orquestaron que se quemara Radio Darío esas muertes deben de ser aclaradas y eso solamente va a suceder con la SID en este país y con el alto comisionado de la ONU para temas de derechos humanos solamente así esas muertes podrán ser esclarecidas ahora el señor José Ángel Bermúdez dice que sus representados están mal porque no pueden ir a trabajar pregúntele señor Bermúdez a sus representados que piensan de este gobierno acérquese a ellos y pregúntele si ellos están de acuerdo con que Daniel Ortega y Rosario Murillo sigan a la cabeza de este país ahora esta alianza por la unidad cívica justicia y democracia que hemos conformado todos los sectores del lado de esta mesa vamos a aceptar la presencia de la OEA en el diálogo si y solo si el gobierno de la república invita hoy mismo a la SID y al alto comisionado para derechos humanos de la ONU a volver a presentarse al país la SID y el alto comisionado de la ONU son los únicos organismos que pueden garantizar que los procesos de investigación y seguimiento sean confiables los únicos y le recuerdo a todos ustedes en especial al señor Moncada que no salió del gobierno la decisión de invitar a la CIDH fue una exigencia del pueblo desde este lado de la mesa eso no brotó del bello corazón del presidente se lo exigimos porque él nos estaba matando y persiguiendo no fueron ustedes los que quisieron hacerlo nosotros lo exigimos y la conferencia episcopal lo respaldó así que el pueblo debe recordar que ustedes en ningún momento estuvieron de acuerdo con que la SID ingresara al país hasta que no ejercimos presión gracias Víctor y vamos a concluir para hacer la propuesta con Leonel buenas tardes a todos verdad y especialmente al pueblo de Nicaragua mi nombre es Leonel Morales primeramente quisiera tocar este punto que es muy importante y es esencial la vida humana no se reponen con nada ni con cualquier cosa de eso estamos claros yo especialmente como representante y estudiante yo pido justicia y es que aquí todo lo que estamos presentes y el pueblo de Nicaragua pide justicia aquí se está proponiendo algo que es muy importante para el bienestar del pueblo y para el bienestar de las familias nicaragüenses que se respeten estos acuerdos que están plasmados en este documento de la CIP verdad pero yo les hago un llamado a ustedes José Ramón hablaba de que todo lo que estamos aquí en esta mesa solo hablamos el aspecto económico pero yo les digo a ustedes si las familias nicaragüenses no trabajan no producen economía si no producen economía no tienen no llevarían el pan de cada día a sus hogares ¿qué pasaría para todos esos niños? yo soy padre de familia pero si yo no trabajo ¿qué pasa con mi hijo? se van a morir de hambre ¿qué pasa con esta situación que está pasando en el país? con los tranques en especial ¿qué está pasando en las universidades? hablamos de democracia pero eso no es democracia ¿a quiénes lo eligieron a ustedes? ustedes no me pueden decir en la cara sinceramente de que ustedes son dignos representantes del pueblo ¿quiénes de ustedes estuvieron en la lucha? en la lucha que fue por parte del pueblo durante cuatro días porque fue producto del seguro social pero después tomó otro giro que hoy en día el pueblo está lamentando todos los hechos que han sucedido en el país si se aprueban todos estos puntos que ha dicho la SIP por favor nosotros les pedimos y todos los estudiantes en general que suelten las universidades porque yo les digo todos ustedes dicen de que no pueden dormir tranquilamente pero ustedes están durmiendo en hoteles no están durmiendo en las universidades ¿quiénes están en las universidades? el día domingo que fue ayer ayer la SIP visitó la UPOLI ¿quiénes estaban en la UPOLI? me van a disculpar eran como diez estudiantes respeto quiere respeto aquí se le ha dado el respeto debido a cada uno de ustedes ayer cuando la SIP visitó la UPOLI no la llevaron a todas las instalaciones ¿por qué no la subieron al tercer piso? ¿por qué no subieron al tercer piso? ¿ah? por favor ¿por qué no quitaron los tranques que estaban en la vía de Rafael Herrera? ¿por qué no desalojaron un bus que está en los semáforos de la vía Rafael Herrera? si hablan de respeto si hablan de democracia ustedes no la están poniendo en práctica muchas gracias gracias Leonel aquí el diputado Castro nos vino a hacer saber que Lola tiene ya mucho rato de estar pidiendo la palabra entonces para no ser injusto con nadie vamos a hacer aquí un mini un mini trato ¿verdad? vamos a para poder que nos permitan hacer la propuesta entonces vamos a darle la palabra a alguien más de aquí del sector de la sociedad civil y luego Lola y uno más y con eso concluimos ¿sí? y después entonces tenemos aquí al doctor Tunerman una propuesta concreta que recoge la propuesta que había hecho don José Danaguer pero ya diciéndolo con las palabras que el diálogo nacional podría acoger el diálogo nacional hace suya las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH y exige que de acuerdo a la recomendación 15 de la CIDH el gobierno se comprometa a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita y del informe de la misma y programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas esa sería la propuesta concreta gracias doctor entonces para terminar la ronda de diálogo Lola y uno más del sector civil adelante buenas tardes a todos y a todas bueno mi nombre es Lola Esquivel quiero decirle que soy una mujer del campo verdad decirle de que soy de gremio aquí de los muchachos Arlen me conoce quien soy yo no vengo a hablar con la verdad y pedirle una vez más por favor que cese porque como mujer mujer campesina decirle que en el campo estén zozobra los niños que no van a la escuela que educación le estamos dando decirle de que la comida está cara decirle de que cese la violencia porque a esto nada nos lleva porque aquí de un lado o de otro todo nos está yendo mal y el que tiene reales aquí los ricos son los más los que están mejores en mejor exposición y yo como mujer del campo quiero decirle que yo he tenido alianza con la empresa privada y yo he estado y ahorita me da cólera porque hay empresarios que se han aliado en el territorio de no darle trabajo a los trabajadores a las mujeres del campo si todos tenemos derechos estamos violando la constitución si queremos hallarle una salida a esto por favor respetemos respetemos al pueblo aquí no pueden decir ustedes que ustedes tienen al pueblo yo represento y soy del gremio y soy orgullosamente campesina trabajo en la tierra para comer no dependo de un salario no dependo de una ONG y eso es lo que yo exijo por amor a nuestros hijos por amor a la juventud que nos estamos enfermando y no sabemos quién nos espera el futuro pero yo decirle de que cese que cese ya y si hablamos de Dios que lo hagamos de corazón y de amor no nos estemos engañando que estamos rezando que estamos orando y no estamos llevando a la verdad al territorio porque ustedes ven en los tranques pero nosotros sufrimos en el campo y sufrimos de no sacar la producción de no sacar los aguacates de no llegar a recoger la plata y tenemos mucho y las mujeres del campo parimos demasiado hijos y solo el que tiene un hijo y vive bien y se puede ir en una avioneta o quieren una guerra gracias Lola bueno vamos a ser franco nos están pidiendo la palabra Mairena Jorge Michael y Lester yo creo que ok Lester cede la palabra dice que Michael muchas gracias señor obispo yo creo que es triste ver como los miembros del gobierno siguen con el mismo cuento lo económico lo económico lo económico lo económico aquí no venimos a hablar de economía aquí hablamos de hoy por hoy democratización era el punto fundamental y el tema del reporte de la CIDH yo creo que es donde nos tenemos que enfocar yo le digo a los miembros del gobierno si el problema no está en manos de nosotros está en manos de ustedes las soluciones las tienen ustedes las peticiones del pueblo las tienen ustedes y aquí seguimos hablando el tema económico 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 yo le pido disculpas doña Lola nosotros también somos productores y nos están afectando también le está afectando a mis trabajadores los sindicatos que hablan de trabajadores le está afectando a mis trabajadores también pero ese es un costo que vamos a pagar los nicaragüenses para que por primera vez en la historia no nos quedemos en una centrífuga que hemos venido en este país que cada 30 40 años tenemos que estar sentados en un diálogo buscándole soluciones a problemas de gente que se quiere ser dictadores en este país yo creo que aún basta ya hablemos de lo que tenemos que hablar aquí que es la democratización de este país y que acojamos los 15 10 puntos que nos mandaron la CIEH que es donde tenemos que estar enfocados y comencemos a trabajar cómo vamos a democratizar este país cómo vamos a montar un consejo supremo electoral corrupto probado por muchos años aquí me economía Juvido viene a hablar de los números que se están perdiendo si los dos lados estamos perdiendo y estamos perdiendo más nosotros porque somos más que ustedes entiendan eso y pónganse en la cabeza y al final de cuentas el pueblo está con nosotros los campesinos están con nosotros los jóvenes estudiantes están con nosotros y todos estamos dispuestos a pagar ese costo económico con tal de que se vaya Daniel Ortega doña Rosario Murillo del gobierno muchas gracias bien recogiendo lo que hemos visto está siendo repito los puntos coincidentes que los estamos recogiendo desde el viernes quisiéramos proponer a votación dos planteamientos el primero el respaldo total y cumplimiento de las observaciones preliminares de la visita de trabajo de la SIDA a Nicaragua y el segundo la comisión de seguimiento salida de este diálogo nacional que nosotros estaríamos estamos pensando en tres del gobierno y tres de la sociedad civil con un representante de la conferencia episcopal junto a la SID como afirma el numeral 15 entonces vamos a someterlo a votación esos dos esas dos propuestas la primera entonces el respaldo total y cumplimiento a estas observaciones levanten la mano los que estén de acuerdo el canciller pide la palabra antes de la votación sí precisamente le agradezco mucho que antes de la votación nos dé la palabra Monseñor Monseñor la conferencia episcopal es mediadora mediadora en este diálogo y debemos tener en cuenta las propuestas de todos lados para someterlas a votación aquí Chanito Aguerri hizo una propuesta que nosotros la apoyamos de crear la comisión de seguimiento ese es un elemento que es prudente es acertado es lo que corresponde en una situación como esta y es un avance bastante importante para precisamente teniendo en cuenta el documento de la CIDH que la comisión lo analice lo valore y vaya viendo y creando un mecanismo de trabajo para ir cumpliendo operativamente lo que tenga que cumplirse hay muchos elementos recordemos un elemento que también es importante en este mundo y en el campo de los organismos internacionales hay dos elementos a tener en cuenta que son el ordenamiento jurídico constitucional del país y los elementos que tienen que ver con el derecho internacional en este caso el derecho interamericano por eso es que siendo la conferencia episcopal mediadora debe tener como normalmente lo tiene digamos una conducción prudente adecuada para que las cosas caminen de la mejor manera y nosotros hicimos una propuesta precisamente complementaria de acompañar la propuesta de Chanito Aguerri el respaldo al informe que también se especifica pero también aprobando la de suspender y ponerle fin a los tranques y restituir el derecho constitucional a la libre movilización de todos los ciudadanos que eso tiene que ver con estabilidad con seguridad con tranquilidad de toda nuestra población que es un elemento muy importante en toda esta dinámica que estamos teniendo del diálogo para buscar cómo resolver una situación que está afectando directamente a nuestra población eso tiene un carácter más humanitario más en consecuencia con lo que se está afectando ahorita en todo el país y eso indudablemente nosotros hacemos una petición de reflexión sobre este tema antes de someterlo a votación así sin reflexión previa muchas gracias señor doctor tú hermano para explicar un poco el sentido de la propuesta que se hace yo no veo que hay ninguna contradicción entre hacer suyas el diálogo nacional las recomendaciones es decir lo que dice es el diálogo nacional hace suya las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH y exige que de acuerdo a la recomendación número 15 el gobierno de la república se comprometa a establecer un mecanismo de seguimiento que puede salir de aquí pero junto a la CIDH para verificar la implementación de esas mismas recomendaciones que habremos hecho nuestras emitidas en el marco de la presente visita y del informe de la misma y programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas yo no veo que hay ninguna contradicción nada más que esto es más claro absolutamente claro vamos a dar la palabra al diputado Castro queridos obispos amigos nicaragüenses están aquí en esta mesa como dice el doctor Tullerman es sencillo a eso que él dice lo que estamos pidiendo es adicionar para que se someta a votación también la libre circulación de todas las familias nicaragüenses ya y el cese a la violencia venga de donde venga que es el espíritu de la CIDH eso es lo que queremos que se agregue a lo que ustedes están planteando con claridad y que eso sea sometido a votación gracias Lester si es de conocimiento pleno que el día de la tregua que se llamó tregua quienes fueron los primeros que incumplieron hoy pudiéramos estar solicitando el retiro de los tranques pero quienes fueron los primeros en atacar quienes fueron los primeros en incumplir eso fueron ustedes ahora señor canciller ante todo usted sabe que el ataque se rompe la tregua dos cosas tenemos de lectura o ustedes no tienen un dominio de esa autoridad no informaron o hay una ruptura en la cadena de mando de la policía nacional y eso es peligrosísimo entonces nosotros lo que estamos pidiendo aquí es que se cumplan estos 15 puntos que en ningún momento la CID dijo retiren los tranques nomás habló de la falta de los derechos humanos y es un derecho ustedes han defendido que los tranques están dañando los derechos humanos pero la CID no lo recomendó quitar porque vieron primero el ataque que ustedes tuvieron en la agraria y que deben cumplir a esos 15 compromisos hoy yo espero que si sacan un compromiso de aquí al menos no lo interrumpan por cualquier ataque ustedes deben recordar muy bien que los primeros en incumplir fueron ustedes hoy no pueden decir que se retiren los tranques porque eso le compete al pueblo ustedes faltaron a su palabra faltaron a su compromiso o no o no le dieron bien las órdenes creo que hay que atender eso Moisés gracias se están manejando valores absolutos en esta mesa y de repente hay una verdad que se quiere imponer a troche y moche no importa si existe una versión diferente a la que solamente de un lado se quiere manejar vean hay sacerdotes que son buenos y hay sacerdotes que son malos hay pastores que son buenos y hay pastores que son malos igual hay musulmanes que son buenos y hay musulmanes que son malos pero ¿quién determina eso? ¿quién es bueno y quién es malo? aquí de repente esta mesa que está por este lado nos ha puesto a todos nosotros como que si fuéramos los perversos de la película nosotros no hemos determinado calidades del otro lado nosotros hemos venido aquí con un amplio sentido de paz a buscarle una salida a este país pero no siento del otro lado que exista esa convicción plena de llegar a ese acuerdo porque todo está alrededor de un esquema establecido si o si lo que se tiene que tratar es lo que únicamente de este lado se quiere imponer y aquí en cualquier parte del mundo un diálogo nacional que pretenda salidas a una crisis tan espeluznantemente dramática como la que nosotros vivimos busca una salida aquí venimos a hablar nosotros efectivamente de paz no venimos a recomendar públicamente como ha rodado un audio a través de internet de tratar de pegarle fuego a la iglesia porque la iglesia en el primer capítulo de todo esto no hizo lo que yo quise que fuera ni he venido a insultar con vulgaridades ni nada por el estilo ni le he llamado a mis amigos aquí criminales los he tratado los hemos tratado con todo el respeto que también nosotros merecemos y no debo de sentirme mal nos quieran decir que somos los malos yo me siento satisfecho con la conciencia tranquila de que estoy haciendo algo por la paz de mi país y no me interesan los juicios son mis actitudes las que deben de valorarme y en ese sentido ojalá que los discursos candidaturales y presidencialistas de algunos que están tomando este foro para proyectarse hacia el futuro no esté corrompiendo realmente el espíritu de una nación que quiere encontrar paz ahorita para que mañana no multipliquemos estos jedores de muerte que realmente nos afligen a todos y cada uno de nosotros gracias gracias vamos a darle la palabra a Mayrena gracias señor quiero decirles que en realidad decir la verdad últimamente quieren satanizarla no es cierto señores no quieren aceptar que el pueblo es el que se está manifestando en las calles no quieren aceptar que los tranques están autoconvocados la mayoría que las marchas que se están haciendo todos los días en diferentes partes de Nicaragua está exigiendo la renuncia de Ortega y que si aquí ustedes no tienen la suficiente capacidad para tomar decisiones pues yo creo que estamos perdiendo el tiempo acá seamos serios pongámoslos al frente de esta situación pero con una buena voluntad de disponibilidad si estamos aquí nosotros es porque hemos querido encontrar una salida que no hagan más muertos que no hagan más sangre por eso estamos aquí pero ustedes que les digan la verdad se está satanizando la palabra de la verdad no es cierto señores el pueblo de Nicaragua está exigiendo y lo vuelvo a reiterar la renuncia de Ortega y si estamos aquí lógicamente es porque nos han enviado para buscar una salida sin violación no han querido aceptar de que el pueblo está angustiado porque no se respeta la constitución política no vayamos largo la ley 840 dio la 42 artículos de la constitución política y eso no lo vieron ustedes que estaban en la asamblea nacional que son los primeros en violar la constitución política y todas las leyes que protegen la vida de las personas cuántas veces han violado la ley y es por eso que el pueblo está exigiendo que no confían ustedes el pueblo está exigiendo de que haya haber un cambio rotundo una democratización en este país porque no tienen la capacidad de gobernar no tienen la capacidad señores acepten y el pueblo lo está exigiendo y no permitamos que el pueblo se siga desbordando y esto se salga de control aquí nadie se está candidateando aquí estamos reclamando justicia a eso venimos aquí señores por lo tanto no permitamos que el pueblo venga seguirse manifestando y al final esto se nos salga de control el pueblo está viendo todo lo que está pasando acá y todo lo que está en la calle está reclamando justicia y si esa voluntad no existe el pueblo no va a jugar el pueblo se va a seguir volcando el pueblo está hablando todos los días porque ya no queremos más violencia ya no queremos más muertos ya no queremos más sangre por eso estamos aquí sentados pero si es porque tenemos muchas cosas que hacer cada quien que estamos hablando de la economía por cada día más que el presidente Ortega continúe ahí más pérdidas vamos a tener así es que de él depende la estabilidad de este país la paz de este país que escuche al pueblo cuál es el dolor de no dejar el poder cuántos años tiene cuánta corrupción ha hecho cuánto le ha robado a este pueblo cuánta sangre ha rodado cuántos muertos han puesto Nicaragua porque haya paz en este país y eso no lo quieren entender por favor aquí señores seamos serios seguimos reclamando justicia y vamos a seguir reclamando justicia porque el pueblo lo está diciendo aquí no lo está diciendo Medardo lo está diciendo miles y miles de nicaragüenses que ya no quiere a Ortega porque es muy irresponsable porque no tiene la capacidad porque no puede gobernar más que ha hecho masacre masacre tras masacre y tanta corrupción que ha hecho para malversar los fondos de este pueblo muchas gracias vamos ahora sí a ir concluyendo con Chepón y uno más de la sociedad civil gracias ya creía que no iba a tener la oportunidad de de hablar gracias yo creo que aquí es legítimo el deseo la aspiración de cada quien buscar como establecer mejorar o avanzar en la democracia nadie puede ser cuestionado por eso la forma de alcanzarla esa es otra cosa si vamos a irnos desconociendo los la constitución del país o vamos a respetarla por ejemplo a mi me preocupa cuando aquí alguien dice que la política de diálogo y consenso eso ya desapareció en este país y que estamos haciendo y que tenemos los trabajadores que sacrificarnos sacrificar si alguien dinero los trabajadores vida salud y educación no son pollos los que van a morir son personas y en ese sentido es importante ser responsable porque de repente escucho a alguien que dice que todo esto que de aquí es dentro del civismo estoy de acuerdo estoy de acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios cívicamente para alcanzar un acuerdo que nos permita a cada quien llevar parte de lo que nosotros queremos aquí si alguien pide la la renuncia de Ortega es derecho que tiene y hay que respetarse y de qué manera dentro del margen de la constitución es que se va a hacer eso se va a consultar al pueblo por un medio de un referéndum o un plebiscito o como sea hay diferentes formas de encontrar eso y creo que es ahí donde estamos en eso estamos abocados aquí porque a nosotros nos preocupa cuando se ve de repente en León ya nos anuncian al sindicato que Yasaki ya está comenzando a sacar su personal por lo menos administrativo estamos hablando de 14 mil un centro de 14 mil trabajadores entonces que me digan aquí que no importa y que eso sí importa y nos debe importar porque tenemos aquí esa responsabilidad y si podemos evitarlo evitémoslo ahora ya lo impredeci ya lo inevitable ya eso vendrá y yo termino diciendo que lo que está pasando ahora no cayó por un efecto de magia es la consecuencia de lo que pasó antes del 18 todo el maridaje que existió ustedes los empresarios que estuvieron 10 años unidos con el gobierno eso es lo que produjo del 18 y 19 para acá adelante y eso es lo que estamos nosotros abocados ahora tratando de solucionar lo que ustedes amarraron anteriormente muchas gracias gracias vamos a la última intervención Jorge bueno la verdad realmente en este número 15 que está aquí de la CIA claramente no dice porque yo oigo que dicen tan que viene tan que van y aquí viene pero no aquí estamos representante representando a Nicaragua a nuestra bandera que realmente es lo que importa en este preciso momento buscar la solución y no estar cuidándolo con un escudo por los miles y miles que se están perdiendo o están perdiendo pero yo le voy a decir algo nosotros los campesinos también estamos perdiendo nosotros no queremos estar aquí o aquellos no quieren estar en los tanques pero es la única manera que se pueden hacer ahora yo le digo ustedes quieren que quiten los tanques perfecto pero que primero renuncie Daniel Ortega y Rosario y se quitan los tanques si ellos no renuncian los tanques se van a mantener esa es una de las cosas porque aquí realmente es lo que dicen ya el compromiso que hizo los derechos humanos internacional que en los 15 ellos no hablan de quitar tanques o cualquier cosa no señores el pueblo de Nicaragua ya está listo el pueblo de Nicaragua está para cambiar y poner un nuevo gobierno para que gobierne bien Nicaragua y que no violen los derechos humanos ni la constitución de la república como lo ha hecho Mario Ayn el comandante Ortega gracias bien entonces la comisión de mediación hace la siguiente propuesta para someterla a votación y leo textualmente el diálogo nacional hace suyas las recomendaciones del informe preliminar de la SID y solicita que de acuerdo a la recomendación número 15 que el gobierno de la república se comprometa a establecer mecanismos de seguimiento junto a la SID para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas corrijo que el gobierno de la república se comprometa a establecer en la mesa del diálogo nacional mecanismos de seguimiento junto a la SID para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita y del informe de la misma y programar junto a la SID un calendario concreto de nuevas visitas de tal manera que se forme una comisión de seguimiento nacida del diálogo esta es la propuesta que hacemos la comisión de mediación la sometemos a votación levanten la mano los que estén de acuerdo vamos a contar para que quede constancia dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte veintidós veinticuatro ok la mayoría releo ¿les parece? el diálogo nacional hace suyas las recomendaciones del informe preliminar de la SID y solicita que de acuerdo a la recomendación número quince que el gobierno de la república se comprometa a establecer en la mesa el diálogo nacional mecanismos de seguimiento junto a la SID para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita y del informe de la misma y programar junto a la SID un calendario concreto de nuevas visitas de tal manera que se forme una comisión de seguimiento nacida del diálogo esto es lo que acabamos de aprobar vamos a dar la palabra a unas cuatro personas más pero queremos decirles que no en detrimento de lo que acabamos de aprobar por favor dice canciller excelencia excelencia eminencia muchas gracias y excelente acuerdo primero creo que es importante también someter a votación la segunda parte de la propuesta que había hecho el diputado desastro porque nosotros partimos de la premisa que estamos en un diálogo en un diálogo se toman y se consensúa no sé si es palabra las posiciones de ambas partes la propuesta inicial para nosotros fue votemos por aceptar la propuesta que usted acaba de leer pero también incluíamos que el diálogo nacional proponga la libre circulación de las familias nicaragüenses y el cese de la violencia venga de donde venga en ese sentido nuestra delegación quisiera proponerle a la comisión de mediación y testigo del diálogo nacional que someta a votación la siguiente propuesta el diálogo nacional propone la libre circulación de las familias nicaragüenses y el cese de la violencia venga de donde venga creemos nosotros que si bien es cierto si bien es cierto se están retomando algunas de las posiciones políticas planteadas también es importante tomar en cuenta las demandas de la población no nos vamos no nos vamos a meter aquí quienes están quienes nos están cuantos son quienes no son quien tiene más esa no es una discusión que estamos aquí lo que es una discusión madura en la que estamos tratando de avanzar en este diálogo y si hay una propuesta que hemos votado a favor de ella una mínimamente entiendo también nosotros queremos someter a votación eminencia esa propuesta hecha por el gobierno el diálogo nacional demanda la libre circulación de las familias nicaragüenses y el cese de la violencia venga de donde venga esa es una propuesta concreta a ser votada muchas gracias mire yo creo que debemos ser si estamos aquí verdad yo estoy segura que todos nosotros tenemos un lugar más interesante donde estar con menos sacrificios y menos problemas yo creo que lo primero que debemos hacer es ser honestos ser honestos con nosotros mismos y saber por qué estamos aquí yo desde esta mañana que estaba escuchando a los colegas del gobierno me doy cuenta o sea que ellos piden las cosas que ellos piden son estabilidad justicia o sea si tuviéramos un sistema de justicia de administración de justicia en el que todos confiáramos esas no deberían ser peticiones ellos piden respeto al marco jurídico si en estos 12 años 11 años no se hubiera desmontado la institucionalidad no estuvieran pidiendo eso respeto a los derechos humanos según me enseñaron a mí en la escuela y me corrigen si me enseñaron mal el garante de los derechos humanos son los estados entonces todos estos muchachos y estos compañeros vienen a pedirnos a nosotros sociedad civil ciudadanos comunes y silvestres todas estas obligaciones que es el estado las que lo tiene que garantizar no vinieran a pedir los estudiantes una administración de justicia recta si no tuviéramos dos chavalos negros de Bluefield siendo juzgados por un asesinato que todos sabemos que no cometieron y que además los medios de los medios de comunicación estatales y familiares de la familia Ortega Murillo ya condenaron como lo dije el primer día entonces lo único que se ha puesto en evidencia o lo que más se ha puesto en evidencia hoy es la tremenda y profunda crisis de gobernabilidad en la que estamos porque todas las cosas que han pedido los colegas son cosas que debe garantizar cualquier estado aquí no lo está garantizando el estado de Nicaragua y por esa crisis tan profunda debido a la insurrección en la que está este pueblo que ya no acepta una que ya no acepta a un gobierno que ya no acepta este gobierno y no acepta que ese sea su gobierno estamos aquí sentados entonces mientras nosotros estemos o la mayoría de los colegas del gobierno y sus acompañantes vengan a a permanecer en un estado de negación de la realidad que nosotros vivimos y vamos a estar patinando gracias y quizás solamente para dar un dato creo que eso que llamamos como tregua del fin de semana sin duda alguna dio mucho fruto gran cantidad de de tranques se quitaron esa buena voluntad gran cantidad de tranques y casualmente estaba si me miraron estaba llamando por teléfono para pedir informaciones la carretera le preguntábamos señor Bosco y de de León para acá no había ningún solo en Lagarote había un tranque de gran parte se han quitado la carretera Masaya igual luego la carretera Ticuantepe también creo que si se dieron algunas buenas voluntades de que la policía estuviese en sus cuarteles prácticamente también hubo una respuesta quizás soy a lo menos ingenuo en esta cuestión pero sé que hubo una buena voluntad creo que si nosotros vamos dando esos pasos creo que también hay otra respuesta positiva entonces creo que es bien interesante el hecho de que ir midiendo cada una de estas cosas para que lo que vamos acordando aquí se vaya andando creo que quieras o no de una otra parte siempre espero que exista siempre la buena voluntad creo que eso es lo importante gracias eminencia bien proponemos un pequeño alto en el camino para valorar la propuesta que el gobierno ha hecho entonces nos damos media hora por favor gracias gracias